Y hoy te perdí, madre mía, dime cómo hago feliz Es mi día, yo traté de mejorar Y no podía, una madrugada te fuiste Que no creía, y hoy te perdí Madre mía, dime cómo hago feliz Es mi día, yo traté de mejorar Y no podía, una madrugada te fuiste Que no creía, que no creí Que te nos viste volando Dentro de mi corazón hay gritos Te están nombrando Oscuridad llega a mi vida No sé por qué has marchado Tantos lamentos mi alma ha escuchado Y no entiendo si ayer todo estuvo bien Hoy duele tanto porque tanto la adoré Y nuestro padre sin ti no se siente bien Ya no amanece, solo veo oscurecer Manuela Martínez, un vacío has dejado No solo a tus hijos, a tus nietos ves llorando Tal vez mi Dios una vida mejor te esté dando No te olvidaremos, te confieso que te amo Y ya no sé si pueda que mis días más me hacen perder Mi madre sepultada Porque ya se fue un odio de la chingada Que me obliga a caer Y ya no sé si pueda que mis días más me hacen perder Mi madre sepultada Porque ya se fue un odio de la chingada Que me obliga a caer Y hoy te perdí Madre mía, dime cómo hago feliz En mis días yo traté de mejorar Y no podía una madrugada te fuiste Que no creía Que no creía Madre mía, dime cómo hago feliz Madre mía, dime cómo hago feliz En mis días yo traté de mejorar Y no podía una madrugada te fuiste Que no creía Y ya no sé si pueda que mis días más me hacen perder Mi madre sepultada Porque ya se fue un odio de la chingada Que me obliga a caer Y ya no sé si pueda que mis días más me hacen perder Mi madre sepultada Porque ya se fue un odio de la chingada Que me obliga a caer Y ya se fue un odio de la chingada Y ya se fue un odio de la chingada Y ya se fue un odio de la chingada Y ya se fue un odio de la chingada Y ya se fue un odio de la chingada Y ya se fue un odio de la chingada